Peligrosa Patricia El huracán Patricia ha alcanzado la categoría 5 en la escala Saphir-Simpson. Esta es una rápida radiografía del fenómeno. El huracán Patricia se ha debilitado hasta la categoría 2 de una escala de 5 tras tocar tierra en México en la madrugada de este sábado, hora española, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos. Un récord con agua asegura que Patricia es ya el huracán más intenso jamás registrado en el Pacífico Nororiental. La escala usada para medir la velocidad media sostenida del viento de este tipo de fenómeno es, la de Saphir-Simpson, que establece hasta 5 categorías por encima de la tormenta tropical. La 5 engloba a aquellos huracanes cuya velocidad del viento es igual o mayor a 250 kilómetros por hora. La velocidad está íntimamente relacionada con la presión en el centro del sistema, cuanto más profunda sea la depresión, más velocidad del viento en el sistema. No se tienen en cuenta en esta escala ni la destrucción que causa ni la cantidad de agua recogida. Cómo se ha formado la intensidad con la que se forma, y evoluciona un ciclón depende de varios factores. El meteorólogo Patricio López, de la Agencia Española de Meteorología, AEMET, explica a El Español. La fuente de energía de un ciclón es la evaporación del agua. El fenómeno de El Niño, en pleno apogeo coincidiendo con el verano austral, provoca una calidez anómala de las aguas en el Pacífico Nororiental, de modo que en dos semanas las aguas superficiales han pasado de 28 grados a algo más de 30 grados. Hay que destacar que en apenas unas horas la presión atmosférica en el centro del huracán cayó dramáticamente de 980 milibares a 880 milibares. Es un dato brutal, señala López, que apunta que el nivel del océano responde a los valores de presión de la atmósfera. Si la atmósfera pesa menos el océano se eleva, tiene una respuesta estática, a la cual hay que añadir la respuesta dinámica por la deriva de las corriente, y por el empuje del agua debido a la acción del viento. Por eso se esperan mareas de tempestad en la costa con olas de 5 metros de media. ¿Por qué ha crecido tan rápido el huracán alcanza una altura de más de 18 kilómetros? Pero si esto es importante, López recuerda que las condiciones, en la troposfera superior son esenciales, al margen de la gran cantidad de humedad que hay en las capas bajas, da la impresión de que las condiciones de altura son muy favorables para el crecimiento rápido de Patricia, comenta. A esto se llama condiciones de divergencia en altura, el aire caliente que asciende en el ciclón tiene que salir en horizontal, y de forma centrífuga a medida que va liberando energía. Otra condición que ha podido contribuir a su rápido crecimiento, según apunta este experto, es el aire frío y seco en las capas altas que ha penetrado desde California, lo que hace que, por un lado, los niveles altos están más fríos, y el aire en superficie está más caliente. López cree que Patricia está en fase de mantenimiento, o incluso de decrecimiento. ¿Por qué es peligrosa para comparar? El destructivo huracán Katrina, que llegó a ser de categoría 5 con vientos máximos de 280 kilómetros por hora, se debilitó al tocar la costa de Luisiana el 29 de agosto de 2005. Aún así, su poder destructor arrasó la costa del Golfo del Sur de Estados Unidos, desde Florida hasta Texas, causó más de 1.800 muertos, y daños por valor de 108.000 millones de dólares. El huracán Mitch, también muy destructivo, llegó a tener vientos sostenidos de 290 kilómetros por hora. La velocidad de los vientos sostenidos de Patricia es en todo caso superior, de 325 kilómetros por hora. ¿Dónde afectará Patricia viaja en dirección nord-noroeste a 19 kilómetros por hora, y su ojo mide un diámetro de 19 kilómetros? ¿Cuándo llegue a la costa se debilitará, precisamente porque la fuente de energía del huracán es la evaporación del agua del océano? Las autoridades mexicanas mantienen una zona especial de vigilancia desde Punta Santelmo, hacia el este, hasta Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Asimismo, alertan de que sus efectos, vientos fuertes y lluvias intensas, afectarán durante el viernes y el sábado sobre, todo a los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, donde podrían registrarse olas de más de 8 metros, y Guerrero. La autoridad meteorológica alerta a la población de que las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas, de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turnadas, torbellinos y tornados. ¿Patricia? La Organización Meteorológica Mundial elaborar, a seis años vista, varias listas de nombres para bautizar los huracanes que pueden generarse cada temporada, según las áreas del planeta en donde se suelen formar. El servicio meteorológico estadounidense comenzó en 1953 a poner nombres a los principales ciclones, y sólo usaba femeninos. Desde 1978 se alternan nombres de hombre y mujer. La nomenclatura de huracanes muy destructivos se retira, y es sustituida por cualquier otra que empiece por la misma letra, para que no se pierda el registro histórico. En estos momentos hay un gran huracán al sur de Hawái ligeramente más viejo que Patricia, se llama Olaf.